El marino Hoy presentamos El hipnotista Veanme fijamente, soy el gran hipnotista ¿Tara? ¿Tú pierdes? ¡Ava! ¡Ava! ¡Arriba! ¡Camina! ¡Grasa! ¿Verdad que es maravilloso? Yo no creo en esas cosas, Oliver Muchas gracias ¡Ava! ¡Arriba! ¡Ava! ¡Ava! ¡Arriba! ¡Ava! ¡Toca! ¿A alguien le gustaría subir al escenario? ¡Ja, ja, ja! ¿Usted, madame? Bien contestado, Oliver ¡No, gracias! ¡V! ¡Ava! Ahora estás en mi poder ¡Espera! ¡Regresa! ¡Espera! ¡Regresa! Tú, tú eres ahora una gallina ¡Una gallina! ¡Una gallina! ¡Dice una gallina! ¡Aaah! 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 Esto ha sido demasiado, ya no lo soporto más Oye, no puedes hacerle esto a mi chica ¿Ah, no? ¡Aba, da, da! ¡V, V! Ahora eres un mono ¿Has entendido? ¡Un mono! ¿Quién es el mono ahora? Gracias, gracias Ahora eres un nas, ¿no has entendido? Eres un asno, un asno ¿Qué? ¿Un asno, yo? ¡Aba, da, da! ¡Aba, da, da para ti! ¡Agata! ¿Cómo haces eso? ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Es milacas! ¡No, no, 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 no! ¡Torre! 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 Ahora verás, ¿no? ¡Aba, daba! ¡Popey el marín no soy!